Hola a todos y bienvenidos a EFE Agro Punto de Encuentro. Soy Laura Cristóbal y este es el lugar que EFE Agro ha colocado en el mapa podcast en el que reunirse si te interesan las cosas del comer desde todos los puntos de vista de la cadena agroalimentaria. Es el sitio para acudir a debatir desde la sensatez sin prisa y compartir los puntos de vista y trabajar juntos por un sistema alimentario sostenible. Si quieres participar, comentarnos tus impresiones o proponernos asuntos que debatir, puedes escribirnos a redaccion arroba fagro punto com y estaremos encantados de escucharte. Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo y que me apasiona que es la sanidad animal como una cuestión fundamental en este mercado y en este mundo globalizado en el que se están produciendo constantes brotes de enfermedades zoonóticas o no en distintos países como la fiebre actosa, traspasando fronteras, haciendo más necesarias que nunca las políticas de prevención y control de la salud veterinaria. Lo vamos a hacer con Biogénesis Vagó. Es líder y pionera en la vacunación de la fiebre actosa, multinacional de origen argentino, que hoy ya está presente en más de 80 países. Y para ello está con nosotros Rodolfo Bellinsoni, su director de operaciones industriales e innovación, al que le doy las gracias por estar con nosotros en el podcast de EFE Agro. Bueno, hola a todos y muchas gracias por la oportunidad de compartir esta charla. Gracias de verdad y también gracias a Juan Javier Ríos, que es nuestro experto en ganadería. Muchas gracias por estar conmigo. Hola Laura, ¿qué tal? Hola. Pues mira, vamos a centrar este debate y te preguntaría, Rodolfo, como veterinario, como experto en virología molecular, ¿cómo nos describirías qué situación tenemos global de salud animal en este momento? ¿Cómo se relaciona con la humana? Y en una cosa que nos interesa en EFE Agro profundamente, ese concepto de One Health, de una salud que ya rige nuestra realidad o debería regirla, desde luego. Bueno, el concepto de One Health cada vez se transforma en más importante, por un lado por las enfermedades que son transmisibles de animales a las personas y por otro lado también porque todo lo que es animales destinados a la producción de alimentos está muy vinculado a la seguridad alimentaria, con lo cual de algún modo indirecto termina siendo parte de las necesidades básicas de la salud y del bienestar de las personas. Continuamente se habla de la transformación que está ocurriendo en el mundo en forma tan rápida, en la forma que se expande la población humana, las poblaciones urbanas, la ocupación de territorios que habitualmente no habitaba el humano, el contacto más cercano con distintas especies de animales de todo tipo, con vectores que se mueven a lugares que normalmente no estaban y transfieren enfermedades. En Europa ha pasado con varias de ellas, Plutón y alguna otra que recientemente también está afectando. Todo eso hace que tengamos que estar mucho más alertas y poner mucho más a disposición todas las herramientas que ayuden a entender, a comprender el comportamiento de todos los agentes patógenos que actúan. El 70% de las enfermedades transmisibles que aparecen en humanos vienen de animales, de distintas especies. Y bueno, la vacuna es una herramienta de prevención en los animales que es una herramienta clave para controlar, prevenir estas enfermedades y hasta erradicarlas en la medida que se pueda. Según estábamos comentando además previamente, a mí me suscita muchísima curiosidad si hay una concepción del One Health distinta según las zonas del mundo en cuanto a su desarrollo, en cuanto a su implantación de políticas públicas de prevención, ¿hay una diferencia de concepción o de asunción de la sociedad de ese One Health? La concepción, yo estimo personalmente que sería la misma, pero de acuerdo a las necesidades y a las cuestiones culturales y a los estatus económicos de los distintos lugares, obviamente se ve de distinta manera. Es muy diferente en un lugar donde el contacto más frecuente con los animales es en una zona evolucionada, en donde es con los animales de compañía y lejano a los animales de producción, en otros lugares de subsistencia están en contacto permanente con los animales de producción y en otras regiones, en donde se producen industrialmente los alimentos de origen animal, hay un mayor riesgo y una mayor mirada sobre el control que hay que hacer de estas enfermedades transmisibles. Ese paradigma de que ya está el mundo globalizado, pero no dejamos de ser muy diferentes en nuestras circunstancias y nuestros problemas. Además, tiene ya más de 30 años de experiencia en la compañía y por tanto un conocimiento muy profundo de cómo ha evolucionado tecnológicamente y en la transferencia de conocimiento que han llevado a cabo en la compañía. ¿Cómo lo habéis encarado desde la empresa? Es un lapso que puede parecer corto, pero se han producido una cantidad de innovaciones tecnológicas que han cambiado por completo el paradigma en solo 30 años. Totalmente, y además es como que la velocidad de los cambios es cada vez mayor. Para nosotros, como compañía veterinaria y orientada a los desarrollos biotecnológicos, abordamos nuestro foco en todo el desarrollo de vacunas para prevenir enfermedades en animales de producción, involucrados en la producción de alimentos, pero también animales de compañía. Ahora, en este momento, estamos expandiéndonos hacia esas otras áreas. En lo específico de vacuna antiaxtosa, que es el liderazgo global que tenemos ahora, se fue construyendo desde un país como Argentina, Sudamérica en su conjunto. Desarrolló muchísima tecnología, muchísima ciencia en cómo controlar y erradicar la fiebre astosa por el tremendo impacto que tiene desde el punto de vista económico toda la producción agropecuaria, la producción ganadera, la producción de carne. Y sabemos que la fiebre astosa es una enfermedad que tiene un tremendo impacto en la productividad animal, pero también es muy grande el impacto en las restricciones que se generan en el comercio internacional. Europa también pasó... Cuando se cierran mercados porque hay brotes, claro. Europa tuvo fibra astosa hasta los años 80 y en los años 92 pasó a ser un área libre sin vacunación, con algunas historias de interrupciones de la enfermedad, como en el 2001, que costaron mucho dinero y que se pudo controlar. Sudamérica tomó este camino con planes de vacunación mucho más estrictos, mucho mejor organizados, con vacunas de mucho mejor calidad. A partir de los años 90, bueno, nosotros fuimos parte de ese desarrollo, de esa evolución y Biogenesia fue consolidando un grupo científico, un grupo técnico, capacidad operativa para producir vacunas, para desarrollar tecnologías, estrategias para ayudar a los países que están en los procesos de control y erradicación. Y esa evolución nos permitió ir transformándonos en una empresa experta y en algún momento nos expandimos en Sudamérica. Sudamérica es un buen ejemplo de control y erradicación de la enfermedad. Con vacunación. Con vacunación, sí, sí. Porque, bueno, tuvimos nuestros traspíes en ese camino. Porque Argentina fue libre sin vacunación en el año 2000 y debido a que no estaba en todo el continente totalmente controlada la enfermedad, hubo una reintroducción. Se pudo actuar rápidamente. En ese momento nosotros, además de ser productores y elaboradores de vacunas, ya para ese momento éramos banco de antígenos y vacunas, que es otra faceta y otra herramienta para actuar en emergencias, que también Biogenesia y Vago provee, actuó Biogenesia y Vago como banco de antígenos y vacunas y logró que el país controlara la enfermedad en un lapso de menos de un año. Lo cual es un ejemplo muy, muy importante a nivel global, porque no existían antecedentes de que un rebaño tan grande como el argentino, que era en ese momento unos 60 millones de cabezas, se pudiera, a partir de un brote que se expandió por todo el país de fibra astosa, controlar tan rápido. Los planes de control anteriores habían llevado décadas y acá fue un año, menos de un año, y se volvió a controlar y Argentina pasó a ser un país libre con vacunación. Lo es aún hoy, porque se considera que es una manera más robusta y que da una garantía sanitaria superior y que nos da también un plus en lo que es la seguridad alimentaria, el de estar asegurados de no sufrir una reintroducción de la enfermedad. Rodolfo, ¿ahora tiene la empresa también puesto el foco mucho en el sudeste asiático? De hecho, creo que allí han hecho mucha transferencia de tecnología y incluso con la creación de plantas, de producción de vacunas, por la incidencia que tiene allí la fiebre astosa. ¿Qué cabe esperar en esa zona del mundo del sudeste asiático respecto a la fiebre astosa? Ok, fiebre astosa sigue estando presente en todavía dos terceras partes del mundo. Y Asia, África, Medio Oriente, son zonas endémicas. Para nosotros, el sudeste asiático es un foco muy importante y estamos contribuyendo en esa área. Comenzamos en el año 97. Una vez que nos habíamos consolidado en Argentina y Sudamérica, hubo una necesidad en Taiwán de atender una introducción de la enfermedad en un país que había estado libre por 50 años. Estos cambios que estamos hablando, que empieza a haber nuevas situaciones, ok, de pronto áreas que no habían tenido la enfermedad la tuvieron. Taiwán. Tenía dificultades Taiwán de tener suficiente cantidad de vacuna en calidad y cantidad apropiada. Nosotros pudimos atender y transformarnos a lo largo del tiempo en proveedores de Taiwán, principales proveedores. Hoy Taiwán es un país libre, nuevamente. Con lo cual, nosotros sumamos ejemplos de crecimiento y desarrollo en estrategias. En Sudamérica fuimos especialistas en erradicar enfermedad en bovinos. En Taiwán fuimos a erradicar enfermedad en porcinos. Si bien afecta a todas las especies, pero las principales especies productoras en Sudamérica es el ganado bovino y en Taiwán es el ganado porcino. Así que a partir de ahí empezamos a entender y comprender otras regiones y a expandirnos hasta lo que somos hoy, que posteriormente empezamos a introducirnos en Corea del Sur. También somos principales proveedores. Es otro país que está avanzando con un buen control de la enfermedad. Prácticamente no han tenido brotes en los últimos 4 o 5 años. Este año hubo un pequeño brote por alguna circunstancia muy especial, pero justamente debido a que están muy bien inmunizados, lo pudieron controlar sin mayores consecuencias. En Sudeste Asiático sigue siendo una zona, llamémosle, caliente de fibra astosa. Está en todos lados y el riesgo es muy grande. Nosotros producimos vacunas, somos proveedores de bancos de antígenos y vacunas en el área de astosa, pero también cuando es necesario o cuando hay interés, transferimos tecnología. Lo hicimos con China, transferimos tecnología, montamos una planta en China, la pusimos en marcha. Luego nosotros, por circunstancias que pasaron de la peste porcina africana, la pandemia, bueno, focalizamos nuestro negocio en otros lados y estamos haciendo transferencias de tecnología ahora a Medio Oriente, en Arabia Saudita y también en el sudeste asiático, en Corea. En Corea del Sur, ¿no? En Corea del Sur. Así que estamos, y la provisión de vacunas nuestra está en sudeste asiático y ahora estamos focalizando también en toda la zona de Medio Oriente e intentando también hacia el norte de África. ¿Y qué cabe esperar, Rodolfo? Porque es verdad que todavía hay dos terceras partes del mundo, creo que ha dicho, ¿no? Donde esta enfermedad está presente. ¿Qué cabe esperar de cara al futuro con los esfuerzos que hacen empresas como la suya, ¿no? En esta producción de vacunas. No sé si, a ver si podemos bajar un poco esas dos terceras partes. Bueno, el de poder avanzar sobre eso requiere una herramienta fundamental, como tener vacunas de calidad. Por otro lado, requiere recursos que deben tener los países para todo el esfuerzo que hay que hacer, no solo para ejecutar un plan de vacunación apropiado, sino para hacer todos los demás controles, que es el monitoreo de la enfermedad, monitoreo de la actividad viral, la detección de las variantes de virus que van apareciendo, la actualización tecnológica y la articulación que tienen que hacer los servicios veterinarios, los organismos públicos, los organismos de referencia con los sectores privados. Y bueno, esos balances son diferentes en los diferentes países. Por los recursos que disponen, por la importancia que puede tener mayor o menor la ganadería, va a hacer que se avance con velocidades diferentes. Nosotros creo que del momento que existan empresas que provean productos de alta calidad y en volumen suficiente, se va a poder progresar en todas esas regiones. Entre otras cosas, por ejemplo, hay en lo que se refiere a los esfuerzos de los organismos de referencia. Hay mucho esfuerzo por parte de la Organización Mundial de Salud Animal, la OMSA, la FAO, el Centro Mundial de Referencia para Fiebre Astosa, que está localizado en Inglaterra, y la EUFMD, que es la Agencia Europea para la Lucha y Control de Fiebre Astosa, se ha enfocado a tratar de trabajar en lograr lo que llaman vaccine security, o sea, seguridad de provisión de vacuna y definieron voluntariamente que las empresas apliquen a estar precalificadas, que son mecanismos parecidos a los que se llevan a cabo por la Organización Mundial de la Salud para proveer vacunas para el ser humano a través de distintos organismos que ayudan a que la vacuna llegue a los lugares donde debe llegar, pero también tienen que garantizar que sean vacunas de mínima calidad. Entonces hacen una precalificación, el EUFMD está ordenando eso, está precalificando empresas, y bueno, nosotros con mucho orgullo fuimos la primera que hemos logrado en este momento, seguramente habrá más porque tiene que haber más para poder proveer vacunas de calidad y en cantidad. Bueno, esas cosas van sumando y consolidando y son esfuerzos que se van haciendo para poder controlar en esas regiones que también bajan el nivel de riesgo a los que hoy están libres sin vacunación, como la Unión Europea, en donde cuando pasan muchos años, en donde no existe la enfermedad, en donde ya nadie la vio porque ya las generaciones de veterinarios nuevos nunca en su vida ya no está tan presente, los riesgos empiezan a ser mayores porque se pierde la sensación del riesgo. Perdonadme que voy a hacer una pregunta de iletrada en virología, pero ¿cómo se considera que una vacuna es de calidad? ¿Por eficacia? ¿Por adaptación a las variantes? ¿Cómo definiríamos para alguien que no seamos expertos qué es lo que califica a una vacuna para ser de buena calidad? Ok. Primero, de todo, tiene que ser un producto seguro, ¿no? Todo lo que estudiamos veterinaria o medicina, el primer mandato es no dañar. Después podemos curar. O sea, que tiene que ser un producto que cuando se administre, además se administra masivamente, no afecte la salud del animal y no afecte la productividad, porque justamente se trata de garantizar la productividad. Tiene que asegurar la protección. Tiene que tener alto nivel de protección lo más temprano posible. Es decir, si yo doy una vacuna a un animal, pretendo que lo más rápido posible esté protegido, porque a veces estoy ante el riesgo de que inmediato de tener la enfermedad. Lo más rápido que nosotros hemos demostrado proteger es alrededor de siete días. Hay que darle tiempo al organismo a que reaccione y desarrolle la capacidad de protegerse contra la enfermedad. Tiene que proteger el virus de la fiebre astosa. La vacuna es un virus que tiene capacidad de mutar, de generar nuevas cepas. Entonces la vacuna tiene que ser con la mayor capacidad posible de proteger las nuevas cepas o proteger las que ya están circulando. Para eso hay que dedicar muchos recursos, mucho trabajo para asegurar, validar de que el producto puede proteger. Porque no se puede estar generando un nuevo producto cada vez que aparece algo nuevo. Tiene que ser como un amplio espectro, ¿no? A veces se puede, pero en general lo más sólido, y ahí sí hay mucho que ver con la calidad del producto, es que tenga el mayor amplio espectro de protección. La duración, ¿cuánto tiempo dura? Porque los planes de vacunación requieren, lo mejor es no tener que estar volviendo rápido a vacunar, sino que tiene que durar seis meses, un año, la duración de inmunidad. Y en el caso de la vacuna antiastosa hay un aspecto muy importante. Hablábamos que Argentina es libre con vacunación. Para que un país demuestre que es libre con vacunación, tiene que demostrar que no tiene virus circulando. Y entonces hay que tener bien claro de diferenciar cuáles son los anticuerpos de ese animal generados por la vacuna y cuál es por el virus. Entonces la vacuna tiene que ser altamente purificada para que pueda hacerse eso. Y permite entonces, si uno tiene una población vacunada y hay un virus circulando, aunque no se vea el animal enfermo, uno puede darse cuenta haciendo un análisis de sangre de los animales. Y eso se logra con vacunas de alta calidad, con alta purificación. Ha mencionado antes que eran proveedores del banco de antígenos y vacunas. ¿En qué consiste ese banco? Para que entendamos muy bien la importancia de que Biogenesis, por ejemplo, sea un partícipe de este sistema como compañía. ¿Qué es el banco y por qué los países lo necesitan? Si no me equivoco, ¿también lo son del Banco de Estados Unidos? Si no me equivoco. En el mundo, como estábamos hablando, están países que tienen planes de vacunación preventivos, libres de la enfermedad, pero que vacunan para prevenir que la vacuna ingrese. Eso tiene un plan regular, programado, y la vacuna se produce y se va usando de acuerdo a algo bien planificado. Los países endémicos, en general, tienen planes de vacunación para ir protegiendo, en la medida que pueden y los recursos que tienen para protegerse de los establecimientos, las organizaciones que producen animales, tratan de tener la mejor protección posible y también tienen más o menos ordenado y organizado planes de vacunación para controlar y erradicar. Después están aquellas emergencias que pueden pasar, tanto en los países que vacunan y tienen aftosa, que por ahí hay una cepa que se escapó y empieza a producir mucho más enfermedad que lo común, o principalmente en los países libres que no tienen vacuna, que no vacunan, Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, México, Japón, Australia, Nueva Zelanda, más o menos, creo que son casi todos esos. Algunos en Sudamérica también ya están en esos estados, principalmente Brasil va camino a eso. Los bancos de antígenos y vacunas son reservas estratégicas del antígeno que vendría a ser como el principio activo de la vacuna, que se almacena con una tecnología especial de ultra purificación, ultra concentración en muy pequeños volúmenes. Se logra contener millones de dosis de las principales cepas de los virus que están actuando en el mundo. Se hace anual evaluación de eso, si hay que cambiar o agregar. Uno lo hace con cada uno de los interesados que quiere mantener su banco. Y la empresa, en nuestro caso, si tuviera un requerimiento de una emergencia urgente, en cuatro a siete días puede formular un producto con todas las garantías de calidad que hablamos, de proteger, de seguridad, de diferenciar el vacunado del enfermo y abastecer rápidamente para el control de una enfermedad. Nosotros tenemos contratos de ese tipo con Norteamérica, que cubre Canadá y Estados Unidos. A su vez tenemos uno individual para Estados Unidos, en donde tenemos todas las reservas en nuestra empresa en Argentina. Tenemos sistemas de bancos de vacunas, vacunas almacenadas por si necesitan en forma de emergencia, Taiwán, antígenos para Corea, somos bancos antígenos de Argentina. Y estamos en tratativas de países que también están en este momento intentando avanzar y ser bancos de antígenos y vacunas para esos países. Muy poquitas empresas en el mundo, creo que somos no más de dos, brindamos este servicio. Y por el conocimiento que ya tienen, me gustaría saber desde dos puntos de vista qué concienciación hay sobre esto. Me refiero, por ejemplo, en el sudeste asiático, donde está presente la enfermedad, qué conciencia tiene ahí el ganadero, también el veterinario, incluso las administraciones de esa zona, de esa presencia de la enfermedad. Eso por un lado. Y por otro lado, aquí en Europa, que en principio estamos libres, qué conciencia tiene aquí el ganadero, el veterinario de la Unión Europea, incluso las administraciones de la Unión Europea sobre la enfermedad. Ok. Voy a hablar muy en general de nuestra experiencia y mi experiencia en 30 años. Existe mucha insensibilidad por la enfermedad cuando la enfermedad está rondando y afectando a los animales y alguien está viendo las pérdidas y los impactos que genera. En la medida que pasa el tiempo y no se ve la enfermedad, se pone más difícil y se pierde la noción de la seguridad de la enfermedad. Entonces, en general, lo que pasa es que se pierde la atención sobre cuán importante es usar vacunas de calidad, cuán importante es usar vacunas de alta potencia. y se genera lo que nos pasa a todos cuando uno tiene un riesgo inminente que lo ve, está alerta, cuando ese riesgo se va, piensa que ya se fue hasta que vuelve. Entonces, eso pasa en cada lugar. Por ejemplo, con los bancos de antígenos y vacunas, existe todo un marco de lo que se llama preparativo para emergencia en donde no se actualiza. O sea, ¿en qué no se actualiza? Que se diseñaron y se crearon hace 30 años, 20 años, más de 20 años. Y hoy día, la forma en que se produce, la forma en que se gestiona la producción animal, ha cambiado enormemente. Y en caso de, si hubiera hoy, en las zonas libres, sin vacunación, brotes, las necesidades, serían muchísimo más grandes que en otro momento. Y una, por ejemplo, una de las cosas que se contempla en esos planes que aún están, es el sacrificio de los animales. Hoy sería algo imposible. O sea, eso necesita una actualización. Y se está trabajando y se está observando en donde debería dimensionarse mucho más eso y tener mucho más en cuenta lo que el concepto que ya se empezó a hablar hace más de 20 años, el uso de la vacuna para la vida y no la vacuna para matar. Porque cuando en alguno de los métodos que se utiliza es tengo un brote, hago una vacunación periférica para contener el brote en todo lo que rodea la zona afectada. Pero después, todos esos animales que vacuné, como soy libre de sin vacunación, los tengo que sacrificar. Entonces, hoy día es mejor aceptado el concepto de la vacuna para la vida, para mantener los animales, para mantener la productividad a través de la vacuna. Estaba reflexionando y relacionándolo un poco con el tema de una salud, de una sola salud, el One Health que hemos hablado al principio de la conversación. Estamos muy focalizados en fiebre actosa, que nos interesa profundamente, pero la compañía también tiene otras vacunas, como la antirrábica, que es una enfermedad muy grave en muchas zonas del mundo. Para que los que nos escuchan, que no son expertos, puedan entender la dimensión, cuál es el riesgo que asumimos si no gestionamos bien y de una forma transfronteriza también todos los problemas de salud animal, que pueden convertirse no solo en una amenaza para la seguridad alimentaria en cuanto a cantidad y volumen de alimento, sino también cuando son zoonosis y pueden pasar al ser humano. Bueno, el caso de la rabia es una zoonosis bien conocida y el riesgo es bien conocido, porque uno puede ver en las noticias países todavía muy afectados, donde mueren mucha cantidad de personas por año, como la India, algunos países en Sudamérica, y bueno, la especie salvaje sigue siendo un riesgo. En distintas regiones del mundo hay los murciélagos o los animales, los zorros salvajes de diferentes especies están siempre siendo reservorios y amenazando, con lo cual es una constante y esto que hablábamos de los cambios que van ocurriendo en el mundo de todo tipo, ahora tenemos los cambios climáticos que también hacen que los animales se muevan de manera diferente y que estas enfermedades que por ahí en zonas no fueron de alto riesgo aparecen. Sí, cambiar las migraciones en las temporadas y es todo un caos. El COVID es un ejemplo. Y algo que no se explota y que nadie lo está esperando en ningún lado. Entonces, hoy más que nunca dependemos del desarrollo científico, de la vigilancia, de los métodos de diagnóstico, la mayor rapidez posible, la mayor alerta, la comunicación, muy importante. Me surge una pregunta según ha mencionado el COVID. ¿La resolución mundial del planeta ante la COVID ha dado un empujón tecnológicamente al mundo de las vacunas? Sí, totalmente. Se desarrollaron vacunas a una velocidad como nunca se había desarrollado antes. Eso revolucionó totalmente y eso se va a sentir y se va en algún momento a ver en cómo aparecen productos con nuevas tecnologías de manera mucho más rápida. Obviamente que el contexto COVID y emergencia favoreció acelerar todos los procesos regulatorios que ahora están de vuelta en el marco normal y que desarrollar una nueva vacuna lleva determinada cantidad de años y de recursos para asegurar todos los atributos de la vacuna. Pero bueno, es una cuestión de riesgo y beneficio y en aquel momento asumíamos el riesgo y nos vacunábamos. Pues lo siento pero se nos está acabando el tiempo y eso que tenemos un tema interesantísimo. Espero que nos acompañes en más podcast para que hablamos de temas de salud animal que me parece fundamental. Hemos hablado de conceptos fundamentales como la calidad en las vacunas, importancia de enfermedades como puede ser la fiebre actosa para las explotaciones ganaderas y para las reservas de cabañas ganaderas en el mundo. Hemos hablado también de lo que es la transferencia de conocimiento y de tecnología a distintas zonas del mundo y a un concepto que me ha encantado aprender que es cuando una zona está protegida con o sin vacunación que me parece interesantísimo que sepamos cómo manejarlo y cómo estar atentos haya o no vacuna para protegernos. Espero de verdad que sigamos hablando sobre el presente y el futuro de la salud veterinaria. Espero Juanja que también nos acompañes en los siguientes podcasts y a todos vosotros muchas gracias por escucharnos. No dejéis de estar al tanto de nuestras noticias en www.fagro.com y de seguir y escuchar Fagro.de Encuentro que como sabéis es el lugar de todos.